Sí, papá. Sí, justamente, ahorita estoy en eso, papá. No te preocupes, yo te aviso, papá. Ya, papá. Sí, papá. Chao, papá. ¿Quién era? Mi papá. Es que quiere que le solucione un asunto, pero... ya después converso con él. Gracias por venir, Lu. Bueno, mereces una última oportunidad, ¿no? Gracias, en serio. En realidad, haría lo que sea por volver contigo. No sé, Nicolás, tengo mis dudas. Es que han pasado tantas cosas que... ¿Trajiste la lista que te pedí? Ya acá está. Todas las cosas que quiero que cambies para que podamos estar juntos. Borrar los contactos del mes, señora. Contarnos todo. Votar videos y revistas de cala... Sí, es que me pediste que sea lo más sincera que pueda, así que... no te vayas a molestar. No, 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 no. Está escrita por ambos lados. No mentir. Bueno, ¿trajiste tu lista? Sí, claro. No mentir de nuevo. Qué mentiroso que soy, a veces. A ver. A ver. Nico, ¿te has equivocado? Esta hoja está en blanco. No. No me he equivocado, Luciana. Yo no quiero que cambies absolutamente nada de ti. Ay. Ay, Nico, eso es trampa. Luciana. Yo no quiero que cambies nada de ti. me gusta como eres. Me gustas. Me gusta... tu cara, tu cerquillo, tus ojos, tu nariz, tu boca. Me gustas tú. Ya no quiero seguir peleado contigo. Quiero... quiero estar contigo siempre. Yo también, Nico. No quiero estar sin ti. Ven acá. Espérate. ¿Qué? Borraste todos los contactos de tu messenger, ¿no? Sí, toditos. Muy bien. Yo no quiero pelear contigo, ¿ya? Ni yo. Te prometo que a partir de ahora todo va a ser paz, felicidad, amor, no más peleas, ¿ya? Ya. ¿Te parece? Y no te estoy mintiendo, ¿ah? ¿Qué haces? Eh... Yo estoy mandando un mensaje de texto. ¿A quién? A mi papá. Papá, acabo de regresar con Luciana.